El 6 de abril Nadie le oyó Fue el silencio quien la acompañó Bajo el sol Caminó Con su vestido gris Lento caminar Perdida su mirada hacia el sur Y al final Se cansó De tanto buscar En un mundo que Ofrecía tanto Pero tan poquito Y buscó la libertad La oportunidad Al fin Alguien oiría su canción Sucedió Al pasar Por aquella cruz Alguien le tocó Dando nueva vida En su marchito corazón Y encontró La libertad La oportunidad Alguien oiría su canción Que podrá explicar a ella De la luz De las estrellas De las estrellas Tal vez Jesús Tal vez cruz Y encontró Y encontró Y encontró La libertad La oportunidad Al fin Alguien oiría su canción Alguien oiría su canción Alguien oiría conmigo ¡Gracias por ver!